Capítulo 20 Ladrones de cadáveres En el vestíbulo de Hilton Inn, sobre un sofá a color de orín, colocado junto a la pared más alejada de los cuartos de aseo, Jennifer Page estaba sentada al lado de su hermana pequeña, sosteniéndola entre sus brazos. En Cuclillas, frente al sofá, Bryce apretaba entre las suyas la mano de Lisa, pero, por mucho que la frotara, parecía incapaz de devolverle el calor a sus dedos helados. Salvo los hombres de guardia, todos los demás se habían reunido detrás de Bryce, formando un semicírculo frente al sofá. Lisa tenía un aspecto horrible. Sus ojos estaban hundidos, inquietos y temerosos. Sus facciones tenían la palidez de las baldosas blancas del aseo de señoras, sobre las cuales la habían encontrado inconsciente. «Es tú, Bergle, está muerto», le volvió a asegurar Bryce. «Quería que… que… que le besara…», repitió la muchacha, reafirmándose resueltamente en su extraño relato. «Ahí dentro, sólo estabas tú», dijo Bryce. «Sólo tú, Lisa». «Bergle, estaba ahí», insistió la pequeña. «Hemos sacudido corriendo, cuando te hemos oído gritar, te hemos encontrado sola». «Estaba ahí», repitió Lisa. «Te encontramos en el suelo, en un rincón, desmayada y fría». «¡Bergle, estaba ahí!» «El cuerpo estaba en el cuarto de servicio», explicó Bryce. «Apretándole la mano con suavidad». «Lo pusimos allí hace rato. ¿Lo recuerdas?» «¿Estás seguro de que todavía sigue allí?», preguntó la muchacha. «Tal vez será mejor que lo compruebe». Bryce cruzó una mirada con Jenny, y ésta sintió, recordando que cualquier cosa era posible esa noche. Bryce se puso en pie. Bryce se puso en pie, y soltó la mano de Lisa. Después, se volvió hacia el cuarto donde había guardado el cadáver. «Tal, sí, ven conmigo». «Tal desenfundó su revólver. Bryce también sacó el suyo de la sobaquera y añadió, «Los demás, quedaros a distancia». Llevando a Tal a su lado, el comisario cruzó el vestíbulo hasta la puerta del cuarto, y se detuvo frente a ella. «Lisa no me parece del tipo de chicas capaces de inventar una historia tan fantástica», comentó Tal. «A mí tampoco». Bryce recordó cómo había desaparecido de la comisaría, el cadáver de Paul Anderson. Sin embargo, aquello había sido muy diferente, maldita sea. El cuerpo de Paul había quedado desprotegido, accesible a cualquiera. En cambio, aquí nadie podía haberse apoderado del cadáver de Bergle. Y mucho menos, podía el muerto haberse levantado y echado a andar por su propia iniciativa, sin ser visto por alguno de los tres agentes apostados en el vestíbulo. Y ninguno de ellos había advertido nada. Brice se colocó a la izquierda de la puerta e hizo un gesto a Tal para que se situara a la derecha. Escucharon atentamente durante unos segundos. El hotel estaba en silencio y no se oía el menor ruido procedente del interior del cuarto. Brice se mantuvo apartado del hueco de la puerta. Todo lo posible. Se inclinó hacia adelante al tiempo que alargaba el brazo hacia la puerta. Hació el picaporte y lo hizo girar lentamente. En silencio, hasta que la cerradura no dio más de sí. El comisario vaciló, lanzó una mirada a Tal y éste le indicó que estaba preparado. Brice respiró profundamente, empujó la puerta hacia adentro y saltó hacia atrás, apartándose del quicio de la misma. No surgió nada de la habitación en sombras. Tal avanzó cuidadosamente hacia el quicio de la puerta. Introdujo una mano con la que tanteó la pared en busca del interruptor de la luz. Y por fin lo encontró. Brice estaba ahora en cuclillas, a la expectativa. En el mismo instante en que su compañero conectó la luz, se lanzó al interior del cuarto, con el revólver en la mano, a punto para disparar. Dos paneles gemelos, situados en el techo, emitieron su austera luz fluorescente, que se reflejó en los bordes del fragmento de metal y en las latas y botellas de materiales para la limpieza. El lienzo, en el que habían envuelto el cadáver, estaba en el suelo, junto al aparador donde habían colocado a Bergle. El cuerpo había desaparecido. Dick Cobb era la agente de guardia en la puerta principal del hotel. Pero no le fue de gran ayuda a Brice. Se había pasado gran parte del turno de guardia, vigilando Skyland Roat, de espaldas al vestíbulo. Una persona podría haberse llevado el cuerpo de Bergle, sin que Cobb se enterara. «Usted me dijo que vigilara la entrada, comisario», afirmó Dick. «A menos que se hubiera acompañado de una canción, Bergle podría haber salido de ahí dentro por sus propios medios y haberse paseado por el vestíbulo sin hacer ruido, incluso agitando una banderita en cada mano y yo no me habría enterado». Los dos agentes de guardia junto a los ascensores, cerca del cuarto de servicio, eran Kelly McHead y Donnie Jessup. Eran dos de los hombres más jóvenes de Price, con sus veintipoco años, pero ambos eran capaces, razonablemente experimentados y dignos de confianza. McHead, un muchacho rubio y rollizo, con un cuello de toro y poderosos hombros, movió la cabeza en gesto de negativa mientras decía. «No ha entrado ni salido nadie del cuarto de servicio en toda la noche». «Excepto nadie», repitió Jessup, un hombre enervudo, de cabello rizado y ojos de color del té. «Le hubiéramos visto. La puerta está ahí mismo», indicó McHead, «y no nos hemos movido de aquí en toda la noche». «Usted nos conoce bien, comisario», añadió McHead, «y sabe que no somos unos holgazanes», dijo Jessup, «cuando se supone que estamos de servicio», terminó la frase su compañero. «¡Maldita sea! El cuerpo de Bergle ha desaparecido, y no ha podido bajarse de ese aparador y salir por la pared», exclamó el comisario. «Tampoco ha podido bajarse y salir por esa puerta», insistió McHead. «Bergle está muerto, comisario», intervino Jessup. «Yo no he llegado a ver el cuerpo con mis propios ojos, pero por lo que he oído, estaba más que muerto. Y los muertos se quedan quietos donde uno los deja». «No necesariamente», replicó Bryce. «Al menos, no en este pueblo y esta noche». Bryce penetró con Tal en el cuarto de servicio. «No existe más salida que la puerta», comentó el comisario. Los dos hombres recorrieron detenidamente la estancia, estudiándola. El grifo dejó caer una gota de agua, que golpeó el fondo del fregadero de metal con un leve ping. «El conducto de ventilación», sugirió Tal, señalando con el dedo una rejilla situada en una de las paredes, justo debajo del techo. «¿Qué opinas de eso? ¿Lo dices en serio? Será mejor echar una ojeada. No es lo bastante grande para permitir el paso de un hombre. ¿Recuerdas el robo de la joyería, Kierwinski? ¿Cómo podría olvidarlo? Todavía no lo hemos resuelto, como se encarga de recordarme a Alex Grimbski cada vez que nos encontramos. Ese tipo entró en el sótano de la joyería por una ventana, sin asegurar que casi era tan pequeña como esa rejilla». Como todos los policías que investigan robos con escalo, Bryce sabía que un hombre de constitución normal necesitaría una abertura sorprendentemente pequeña para conseguir entrar en un edificio. Los hombres son más anchos en la cabeza, por supuesto, pero pueden aprestarse hacia adelante y contorsionarse hasta conseguir pasarlos. De igual modo, la anchura de las caderas resulta casi siempre lo bastante modificable como para poder colarse por donde lo han hecho los hombres. No obstante, Stuvergle no había sido un hombre de constitución normal. La tripa de Stu se habría quedado atascada y como un tapón en una botella, afirmó Bryce. Pese a todo, hacía un taburete bajo que encontró en un rincón. Se encaramó a él y efectuó un detenido examen de la rejilla y el conducto. «La rejilla no está fijada con tornillos», indicó a Tal. «Se ajusta a la pared mediante un muelle, de modo que es posible que Bergle la volviera a colocar en su lugar desde el interior del conducto una vez que se hubiera introducido en él, siempre que lo hiciera con los pies por delante». El comisario quitó la rejilla de la pared. Tal le alcanzó una linterna. Bryce dirigió el lat de luz al oscuro conducto de la ventilación y frunció el ceño. El estrecho pasadizo de metal solo se extendía una corta distancia antes de formar un ángulo de 90 grados hacia arriba. Bryce apagó la linterna, la devolvió a Tal y comentó. «Imposible. Para haber pasado por ahí, Bergle habría tenido que ser menudo como Sammy David J.R. y flexible como el hombre de goma de un espectáculo de feria». Fran Autry se acercó al escritorio situado en mitad del vestíbulo, convertido en centro de operaciones, tras el cual estaba sentado el comisario repasando los mensajes que habían llegado durante la noche. «Hay una cosa que debemos saber acerca de Bergle, señor. ¿De qué se trata?» Preguntó Bryce, al tiempo que alzaba la vista. «Bergle, no me gusta tener que hablar mal de los muertos, pero a ninguno de nosotros nos importa mucho esto». Replicó llanamente el comisario. «Cualquier intento de honrar su recuerdo sería una hipocresía. Por tanto, si tiene algo que decir, será mejor que lo escupa Frank. Habría hecho usted una buena carrera en el ejército, señor», comentó Frank con una sonrisa. «Anoche, mientras demontábamos la emisora de la comisaría, Bergle hizo unos comentarios muy desagradables sobre la doctora Pace y su hermana. ¿De tipo sexual? Exacto». Frank le resumió la conversación que había tenido con Bergle. «Señor», exclamó Bryce, moviendo la cabeza. «Lo que más me molestó fue lo que dijo de la chiquilla», añadió Frank a Autry. Bergle hablaba medio en serio cuando dijo que quería que se le insinuara si surgía la oportunidad. No creo que hubiera llegado a violarla, pero era un tipo capaz de hacer un uso muy desagradable de su autoridad, de su insignia, para coaccionarla. Aunque tampoco creo que ella se dejara coaccionar, es demasiado resuelta. De todos modos, creo que Bergle tal vez lo habría intentado. El comisario dio unos golpecitos sobre el escritorio con un lápiz, mirando al vacío con aire pensativo. «En cualquier caso, Lisa no podía saberlo», continuó Frank. «¿No es posible que oyera algo de la conversación?» «Imposible. No escuchó una sola palabra. Tal vez podía sospechar qué tipo de hombre era Bergle por el modo en que la miraba. Pero no podía estar segura», dijo Frank. «¿Comprende usted dónde pretendo llegar?» «Sí. La mayoría de los jóvenes de su edad», continuó la gente, «si fueran a inventar una historia falsa, se contentarían con decir que les había perseguido muerto. Generalmente, no adornarían el relato diciendo que el cadáver intentó propasarse. En efecto, las ideas de los chicos no suelen ser tan barrocas», asintió Bryce. «Sus mentiras suelen ser sencillas, no elaboradas». «Exacto. Lo cierto es que Lisa dijo que Bergle estaba desnudo y que quiso besarla. Bien, a mi modo de ver, eso da verosimilitud a su historia. Ahora mismo, a todos nos gustaría convencernos de que alguien se introdujo en el cuarto de servicio y se llevó el cuerpo de Bergle. Y querríamos convencernos de que ese alguien colocó el cuerpo en el aseo de señoras y Lisa lo vio, que fue presa del pánico y que se imaginó todo lo demás. Y también desearíamos creer que, cuando la muchacha se hubo desmayado, alguien sacó el cuerpo de allí de una manera increíblemente astuta. Sin embargo, esa explicación está llena de agujeros. Lo que ha sucedido es mucho más extraño que todas esas explicaciones». Bryce dejó caer el lápiz y se recostó contra el respaldo. «¡Mierda! ¿Cree usted en los fantasmas, Frank? ¿En los muertos vivientes? No. Existe una explicación real a todo esto», respondió Frank. «Algo más que una serie de calimatías supersticiosos. Estoy de acuerdo», asintió Bryce. «Pero Bergle tenía la cara. Lo sé, lo vi. ¿Cómo pudo recomponérsele? No tengo ni idea. Y Lisa dijo que sus ojos…» «Sí, ha escuchado lo que dijo. ¿Has tenido en las manos alguna vez un cubo de Rubik?» Preguntó Bryce tras un profundo suspiro. «No, nunca», respondió Frank parpadeando. «Yo sí», continuó el comisario. «El condenado aparato casi me volvió loco al principio, pero luego le descubrí el truco y terminé por encontrar la solución. Todo el mundo lo considera un rompecabezas complicado, pero en comparación con este caso, el cubo de Rubik es un juego de niños». «Hay una diferencia», murmuró Frank. «¿Cuál? Si no consiguen resolver el cubo de Rubik, el castigo no es la muerte». Fletcher Kale, asesino de su esposa y su hijo, despertó antes del amanecer en su celda de la cárcel del condado en Santa Mira. Permaneció inmóvil sobre el fino colchón de espuma, con los ojos fijos en la ventana, por la que se podía ver una parcela rectangular del cielo nocturno con las primeras luces del alba. Él no iba a pasar el resto de su vida en prisión. De ningún modo le esperaba un destino magnífico. Eso era lo que nadie entendía. Todos veían al Fletcher Kale que existía ahora, pero no eran capaces de ver al que sería más adelante. Era un hombre destinado a tenerlo todo. Más dinero del que podía contar, más poder del que podía imaginar. Fama, respeto. Kale sabía que era distinto de la gran mayoría de la humanidad. Y era ese conocimiento lo que le mantenía firme ante cualquier adversidad. La semilla de grandeza que llevaba dentro ya estaba brotando. Con el tiempo les haría ver a todos lo equivocados que habían estado respecto a él. Mientras permanecía acostado, contemplaba la ventana cerrada con barrotes. Fletcher Kale continuó hablando consigo mismo. La perspicacia es mi mayor don. Se dijo. Soy extraordinariamente perspicaz. Kale entendía a los seres humanos. Sin excepción, les movía el propio interés. No había nada de malo en ello. Estaba en la naturaleza de la especie. Así era como tenía que ser la humanidad. Sin embargo, la mayoría de la gente no podía soportar esa verdad desnuda y soñaba con conceptos denominados elevados, como el amor, la amistad, el honor, la fidelidad, la sinceridad y la dignidad individual. La gente proclamaba su fe en todas esas cosas y más. Sin embargo, en lo más hondo todos sabían que eran estupideces. Simplemente no podían admitirlo. Y así se autolimitaban con un código de conducta hipócrita y autocomplaciente. Con unos sentimientos, nobles pero huecos, frustrando con ellos sus verdaderos deseos y condenándose a sí mismos al fracaso y la infelicidad. Estúpidos. Señor, ¿cuánto les odiaba? Desde su particular punto de vista. Cale veía que la humanidad era en realidad la especie más violenta, peligrosa e implacable que existía sobre la faz de la Tierra. Y él se recreaba en ese conocimiento. Se sentía orgulloso de pertenecer a una raza como aquella. Voy por delante de mi tiempo, se dijo Cale, mientras se sentaba al borde del catre y posaba los pies desnudos en el frío suelo de la celda. Soy el siguiente paso de la evolución. He evolucionado más allá de la necesidad de creer en la moralidad. Con eso me miran con tanta aversión. No es porque haya matado a Joana y a Dani. Me odian porque soy mejor que ellos. Porque estoy en más íntimo contacto con mi verdadera naturaleza humana. No le había quedado más remedio que matar a Joana. Al fin y al cabo, se había negado a entregarle el dinero. Pero Joana había estado dispuesta a humillarle profesionalmente, a dejarle en la ruina económica y echar a perder todo su futuro. Había tenido que matarla por interponerse en su camino. Era una lástima lo de Dani. Cale lamentaba en cierto modo lo sucedido con él. Aunque no siempre, solo de vez en cuando. Era una pena. Había sido preciso hacerlo, pero era una pena. De todos modos, Dani siempre había sido un típico niño de mamá. En realidad, siempre se mostraba absolutamente distante con su padre. Y para Kale, aquello era obra de Joana. Probablemente, había sometido al chico a un lavado de cerebro, volviéndolo contra el padre. Al final, Dani ya no era su hijo en realidad. Se había convertido en un extraño. Kale se tendió en el suelo boca abajo. Y empezó a hacer flexiones. Tenía intención de mantenerse en forma para el momento en que se presentara la ocasión de escapar. Sabía perfectamente dónde ir cuando huyera. No hacia el oeste. No fuera del condado. No, en dirección de Sacramento. Eso era lo que esperarían que hiciera. Uno, dos. Uno, dos. Conocía un escondite perfecto. Estaba justo ahí, en el condado. No se les pasaría por la cabeza buscarle bajo sus mismas narices. Cuando transcurrieran un par de días sin encontrarle, llegarían a la conclusión de que se había alargado de la zona y dejarían de buscarle activamente. Dejaría entonces que pasaran un par de semanas hasta que nadie se acordara ya de él. Y entonces saldría del escondite. Pasaría por el pueblo y se encaminaría al oeste. Uno, dos. Pero antes subiría a las montañas. Allí estaba el escondite. Las montañas le ofrecerían las mejores posibilidades de eludir a la policía después de huir. Tenía un presentimiento. Las montañas. Sí, se sentía atraído hacia las montañas. El amanecer llegó a las montañas, extendiéndose por el cielo como una brillante mancha que empapaba la oscuridad y la desteñía. El bosque sobre Snowfile estaba silencioso. Muy silencioso. En los matorrales, las hojas estaban perladas de gotas de rocío. El agradable aroma del rico humus se alzaba del mullido suelo del bosque. El aire era frío, como si el último hálito de la noche cubriera todavía la tierra. El zorro permaneció inmóvil sobre unas formaciones de roca caliza que se alzaban en una ladera abierta, justo por debajo de la linde del bosque. La brisa agitaba levemente su pelambre grisácea. El aliento del animal formó una nubecilla fosforescente en el aire vigorizante. El zorro no era un cazador nocturno, pero llevaba el acecho desde una hora antes del alba. Hacía casi dos días que no comía. No conseguía localizar ninguna presa. El bosque estaba sumido en un silencio normal y vacío de cualquier olor a presa. En todas sus temporadas de cazador, el zorro no había experimentado nunca un silencio tan absoluto como aquel. Los días más crudos del invierno estaban más llenos de vida que éste. Incluso en las ventiscas de enero siempre encontraba algún rastro de sangre, algún olor a caza. Ahora no captaba ninguno. Ahora no había nada. La muerte parecía haberse abatido sobre todas las criaturas de aquella parte del bosque, salvo en un pequeño zorro hambriento. Pero allí no se apreciaba ni siquiera el olor de la muerte. Ese dor penetrante de los huesos muertos pudriéndose entre las matas. No obstante, al fin, tras haber correteado entre las rocas de la excrecencia caliza, teniendo cuidado de no introducir las patas en las grietas o canales que conducían a las cuevas existentes bajo los peñascos, el zorro había visto moverse algo en la ladera delante de él, algo que no había sido movido solo por el viento. El animal se había quedado inmóvil sobre unas rocas bajas, vuelto ladera arriba y observando con atención el lindero en sombras de aquella zona del bosque. Una ardilla, dos ardillas, no, había bastante más, cinco, diez, veinte. Estaban colocadas en fila, una junto a otra, en el límite de las sombras de los árboles. Primero no había nada de caza, ahora aparecían una abundancia igualmente extraña. El zorro olfateó el aire. Aunque las ardillas solo estaban a cinco o seis metros de distancia, no conseguía captar su olor. Las ardillas le miraban directamente, pero no parecían asustadas. El zorro ladeó la cabeza. La suspicacia refrenaba el hambre. Las ardillas se movieron hacia la izquierda, todas al mismo tiempo, en un grupito apretado. Y luego salieron de las sombras de los árboles, a terreno abierto, lejos de la protección del bosque, directamente hacia el zorro. Corrían atropelladamente, saltando unas sobre otras y apartándose en una frenética confusión de pieles marrones y movimientos confusos sobre la hierba parda, cuando se detuvieron bruscamente y todas de golpe. Estaban solo a tres o cuatro metros del zorro, y ya no eran ardillas. El zorro se crispó y emitió un siseo. Las veinte pequeñas ardillas eran ahora cuatro grandes mapaches. El zorro lanzó un sordo gruñido. Sin hacerle caso, uno de los mapaches se levantó sobre las patas traseras y empezó a dar palmadas con las delanteras. Al zorro se le erizó la piel del espinazo. Olfateó el aire. No había ningún olor. Bajó la cabeza y estudió detenidamente a los mapaches. Sus músculos se pusieron aún más tensos. No porque se dispusiera a atacar, sino porque se disponía a huir. Algo iba muy mal allí. Los cuatro mapaches estaban ahora levantados, con las garras delanteras contra el pecho y sus blandos vientres a la vista. Estaban contemplando al zorro. Los mapaches no eran presas habituales de los zorros. Eran demasiado agresivos, tenían unos dientes demasiado afilados y unas zarpas demasiado rápidas. Sin embargo, aunque estaban a salvo del zorro, los mapaches no buscaban nunca la confrontación. Jamás se exponían como estaban haciendo estos. El zorro tanteó el aire frío con la lengua. Olfateó de nuevo. Y por fin, captó un olor. Echó las orejas hacia atrás, pegándolas al cráneo. Y gruñó. No era el olor de los mapaches. No era el olor de ninguna criatura del bosque que hubiera encontrado nunca. Era un olor desconocido, acre, desagradable. No muy intenso, pero repulsivo. Aquel olor nauseabundo. No venía de los mapaches que posaban delante del zorro. El animal no estaba muy seguro de dónde procedía. Presintiendo un grave peligro, el zorro trotó por el afloramiento calizo. Y se apartó de los mapaches, aunque era reacio a darles la espalda. Sus patas se apoyaron en la dura superficie rocosa, ayudándose de las garras, la de abajo. Y cruzó las losas aplanadas por el viento y la lluvia, con la cola flotando tras él. Saltó una grieta de un palmo de anchura en la piedra. Y a medio salto, fue capturado en el aire por algo oscuro, frío y pulsante. La cosa surgió de la grieta con fuerza y velocidad brutales, asombrosas. El grito de agonía del zorro fue breve y penetrante. Inmediatamente después de ser atrapado, el zorro fue atraído al fondo de la grieta. Dos metros más abajo, en el fondo de la minúscula cima, había un pequeño agujero que conducía a las cuevas bajo el afloramiento calizo. El agujero era demasiado pequeño para que el zorro pasara por él. Sin embargo, todavía debatiéndose, el animal fue absorbido de todos modos por él. Sus huesos se quebraron con un crujido mientras desaparecía. No había quedado rastro. Y todo en un abrir y cerrar de ojos en la mitad de ese tiempo. De hecho, el zorro había sido absorbido a las entrañas de la tierra antes de que el eco de su grito de agonía llegara rebotando de una montaña distante. Los mapaches habían desaparecido. Ahora, una oleada de ratones camperos llenaban las redondeadas losas de piedra caliza. Multitud de ellos, un centenar por lo menos. Los ratones se acercaron al borde de la grieta. Miraron hacia su interior, uno a uno. Los ratones saltaron al vacío, cayeron al fondo y pasaron por la pequeña abertura natural que conducía a la caverna del subsuelo. Pronto, todos los ratones también habían desaparecido. Una vez más, el bosque sobre Snowfile estaba en completo silencio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.